...documental. Usan el material, ah, pasan el material por dos molidos. ¿Cuánta gente ocupa o va a ocupar el proyecto? 5.500 personas van a tener trabajo directamente y según dice la Secretaría de Minería de la Nación, 15.000 personas más indirectamente van a ser beneficiadas, además de, bueno, de... Perdón, me diste lo que decíamos, se le aplica agua con cianuro. El tema es que lo que se espera es que al cianuro se le pegue el oro, partículas de oro. Hay dos cosas para agregar ahí. Una tiene que ver con lo que dicen... Ahí tenés el cianuro que como los verdes en Solves de Drive, dicen que iba por ahí. Sí, dale. No, digo, una tiene que ver con lo que dicen estas empresas de el importante movimiento económico que generan en la zona. Hoy hablaba con un funcionario, un ex funcionario que me decía, Belén, que es la ciudad que está pegada abajo de la lumbrera en Catamarca, es una de las ciudades más pobres de Catamarca. O sea que no activó un carajo. En ese caso no activó un carajo. Pero bueno, eso es lo que está diciendo la empresa. El otro dato importante es que hay toda una legislación que ampara a la Barrick. Esto no es ilegal. Esto es resultado de un proceso que empieza en la década del 90 y que se termina de consumar ahora con la ley de glaciares, pero que... El primero que modifica esto es Menem en su momento. Sí, es Menem con varios elementos, varias herramientas. La primera es la ley de inversiones mineras del año 93. Después es la reforma de la constitución del año 94. Y después es un ayornamiento del código de minería en el año 95. Contame qué hizo en cada caso. Con la ley de inversiones mineras, ¿qué pasó? La ley de inversiones mineras permite que hoy las mineras no paguen prácticamente retenciones. ¿No hay retenciones para las mineras? Cristina Fernández de Kirchner... Cancela la soja que estamos poniendo y vamos a... Cristina Fernández de Kirchner cuando llegó al gobierno tomó una medida que es poner las retenciones móviles del 3 al 5%. Pero en el caso de Pascualama, según dijo Ginés González García... ¿No se piensa que el oro deja plata? Sí. Porque un argumento de las retenciones es que son riquezas inesperadas, ¿no? Es una pregunta para hacerle a Mayoral o para hacerle a Gioja o para hacerle al gobierno. ¿A Gioja no? Porque tiene una empresa de... Un hermano, un hermano de José Luis Gioja. La familia Gioja tiene... son proveedores de la Barrick. Y también Mayoral... Está complicado para responder, digamos. Sí. ¿El secretario de Minería también es proveedor de la Barrick? No, 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 no. El secretario de Minería tuvo en algún momento una o dos empresitas mineras pequeñas al lado de estos monstruos, ¿no? Claro. Que él lo reconoció, dijo, no, no me dejan plata. O sea, bueno, ¿tienen retenciones? ¿Tuvieron retenciones extraordinarias del...? Sí. Del 3 al 5% de retenciones móviles para las mineras, fijó Cristina. No había antes de que llegaran... antes, durante el gobierno de Néstor Kirchner, no hubo... No, ¿sabes qué? Es raro eso, ¿no? Porque hay algo que pasa en Argentina todo el tiempo que es la excepcionalidad frente a la ley. Sí. Echa la ley, está hecha la excepción. Si vos ves la cantidad de excepciones que hay en los impuestos en Argentina, es increíble. Yo personalmente creo que en cambio de retenciones tendría que poner impuestos a las ganancias más altos. Pero es una opinión, puedes pensar distinto o no. Ahora, ¿qué haya? En el caso del maíz, retenciones, en el caso del oro, ¿no? Me parece increíble. Bueno, las empresas dicen... Porque ¿qué te va a dejar más guita que el oro? O sea... Las empresas dicen que necesitan una estabilidad fiscal porque es un proceso más largo. Yo también quiero estabilidad fiscal. ¿Vos no necesitas estabilidad fiscal? ¿Ustedes no necesitan estabilidad fiscal? No. ¿Por qué sabes quién necesita estabilidad fiscal? Puso un negocio hace poco de comida dietética. ¿No necesitas estabilidad fiscal? También. ¿Esta? Bueno, lo único que pagan son regarías. Porque te quiero aclarar esto. Del 3 al 5 puso Cristina, pero según dijo Ginés González García, que ahora es el embajador en México, Pascualama no paga... En Chile, perdón. Sí. Pascualama no paga directamente retenciones. Bueno, porque hasta último momento la barrique estuvo presionando de este lado de la cordillera y del otro lado de la cordillera para destrabar algunos impuestos que les querían cobrar. Ellos no pagan impuesto al cheque, no pagan impuesto al sello, tasa de estadística. No pagan, me parece a mí, nada. Tienen un marco legislativo... ¿Alumbrado y barrio de limpieza? Alumbrado y barrio de limpieza yo no sé si lo están pagando en este momento. Pero digo, es muy impresionante que la legislación está a favor. Y Néstor Kirchner en el año 2004 le dio la exención total del IVA. Otro favor. No pagan IVA tampoco. No, no pagan IVA. Todo esto, la ley, ¿no? Cambiemos el seguro, cambiamos el negocio ya. Sí. Y después la ley de glaciares que, bueno... Sí, sí, ahora vamos a hablar de eso con Miguel Bonasso. Pero, bueno, ven en más este marco jurídico. O sea, uno no puede decir lo que está haciendo la barrique es ilegal. No. Hay un tratado minero que se firma en el año 97 con el gobierno de Frey en Chile que autoriza a este proyecto binacional. O sea, se dieron todos los pasos. Cuando se habla del estado ausente de la década del 90... ¿En Chile tampoco garpan nada? Me parece que en Chile, ¿no? Y aparte tienen una tradición minera más importante también en Chile y la barrique pesa fuerte ahí. Tiene más peso político la barrique en Chile. Sí, pero digo, cuando se dice que el estado ausente de la década del 90 estaba ausente para los pobres. Digo, para las franacionales estaba presente. Me parece que era mucho que no paguen nada, de nada. Ni IVA, ni impuesto al cheque, ni... No pagan. Ni retenciones. El tema de Pascualama, el tema de la barrique, ya entra a otro tema, que en realidad no es que da entrada, es parte de lo mismo, que es el asunto de la ley de glaciares. Que habrás escuchado hablar del tema de la ley de glaciares y Miguel Bonasso fue una de las pocas personas que se dedicó en serio a estudiar el asunto y que realizó varias denuncias sobre el tema. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Contame. Bueno, mira, la ley de glaciares tiene una característica de protección de los glaciares que quiero ante todo reconocer por honestidad intelectual que el copyright pertenece a la diputada a mandato cumplido, Marta Maffey. O sea, yo lo que hice como presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados es impulsar, apoyar ese proyecto que se convirtió en ley. Se convirtió en ley por unanimidad. Esto es muy importante. En el año pasado. O sea, se votó primero en diputados, se votó después en el Senado, en noviembre, y se convirtió en ley. Cuando iba, tenía que promulgarle el Poder Ejecutivo y meterla en el boletín oficial, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, alegando la preocupación de señores gobernadores de las zonas cordilleranas, Lea Segioja, la vetó. Bien, pará, un segundo. Sí. ¿No hay glaciares en San Juan? Sí, hay glaciares. Ah, bueno, entonces explícamelo. ¿Cómo hay glaciares? Si no hubiera glaciares en San Juan, porque no estarían vetando. La pregunta es retórica. La ley... Ahora, ¿dónde están? ¿Están abajo? No, están arriba, digamos, en la zona alta, claro, que es justamente donde va a estar la explotación también. Es decir, ya, por ejemplo, en Chile, concretamente del lado chileno, lo que pretendían... Es alucinante lo que hicieron. La Barra y Gol presentó un estudio de impacto ambiental falso, diciendo que no había glaciares. Y casualmente estaba Toro 1, Toro 2, y demás, entonces cuando le comprobaron que sí había glaciares y que estaban mintiendo con el estudio de impacto ambiental, dijo, no hay ningún problema. Con palas mecánicas las movemos hacia el glaciar con conta, que es más grande. ¿Qué te parece? Como si fueran cubitos de hielo del freezer. Claro, pero ¿por qué es importante el tema de ustedes? Es importante que la gente lo entienda. ¿Porque cuánto era Diego que usaban de agua? Alrededor de 100 millones de litros de agua por día. ¿No existe el cálculo de cuánto es hecho en pileta de natación, por ejemplo, en padellón? ¿Me entiendas? Bueno, pensá que se está secando el río Hatcher, por ejemplo, digamos, concretamente que están afectados, digamos, los pobladores de la zona de Hatcher y protestando.